Romanticide in the world, en la monarquía, máster, voto, cáncer, el flexing y la fusión, la vida más linda del planeta entero, yo, lift it up, y este es mi go. Siempre te quiero, baby, te quiero, siempre te he desconocido, yo vivo tan feliz. Siempre te quiero, baby, te quiero, siempre te quiero, siempre te he desconocido, yo vivo tan feliz. Hay como que me haga que te cante abrazarte, en mis canciones solo he oído cantarte, a tu vida mujer rosa regalarle, es que tú me enamoraste, es que tú eres el monstruo que guía mi vida, si no te tengo en mi canción, te quites melodías, tú me haces falta, baby, tengo seis de días, si tú me hicieras, yo resistiría, esa melodía. Siempre te quiero, baby, te quiero, siempre te quiero, siempre te he desconocido, yo vivo tan feliz. Siempre te quiero, baby, te quiero, baby, te quiero, desde que te he conocido, yo vivo tan feliz. Siempre te quiero, baby, te quiero, siempre te quiero, siempre te quiero, siempre te quiero, baby, tú, que me haces soñar, ya las estrellas llegan, con solo pensarte, baby. Tú, que eres tú, que me sueles mal que te he 찾ar, sin ti no te van, sin ti no te vivino, baby. Tú no te imaginas, las contradedas que me hacen, cuando no te tengo Ond***, me muero hoy, physique. Baby te quiero amor, baby te quiero amor, no te quedes conocido yo vivo tan feliz. Ay baby te quiero amor, no te quedes conocido yo vivo tan feliz. Ay nena, tú sabes cuánto te quiero Ay nena, tú sabes cuánto te quiero Ay nena, tú sabes qué Ay nena, tú sabes qué